La luz. A través de ella vemos el mundo. Es algo familiar para todos, pero esconde una propiedad más que interesante. Todos los observadores ven que la luz se desplaza a la misma velocidad. Las consecuencias de esto son descriptas por la teoría de la Relatividad Especial de Einstein. Antes de ver qué pasa con la luz, empezamos con un ejemplo más cotidiano. Estás en un auto viajando a, por ejemplo, 50 km por hora. Luego, pasa otro auto en la misma dirección, pero a 100 km por hora. ¿A qué velocidad ves que el otro auto se aleja de vos? A 50 km por hora, ¿no? Simplemente es restar las velocidades, algo que todos aprendemos en la escuela. Ahora, imaginemos un observador parado mirando la carretera. Observará que tu auto se desplaza a 50 km por hora y que el otro auto viaja a 100 km por hora. Cada uno percibe algo diferente dependiendo desde dónde mira o si se está moviendo. Todo muy lógico por ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa si agregamos un rayo de luz al experimento? Si se lanza un rayo que viaja junto a los dos autos, el observador quieto obviamente verá que la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 km por segundo, también llamada C. Pero, ¿qué pasa con los observadores que van dentro de los autos? Desde tu auto, ¿notarías que la luz se desplaza más lento? No, como dije anteriormente, cualquier observador que mide la velocidad de la luz verá que C, ni más ni menos. Resulta que, para que la velocidad de la luz sea igual para todos, tanto el tiempo como el espacio se modifican. El tiempo se dilata y el espacio se contrae para alguien que se mueve a altas velocidades. Lo que esto produce es que si dos personas con relojes coordinados se separan, una se queda en la Tierra y la otra se va a viajar al espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando se reencuentren luego de cierto tiempo, el reloj de la persona en la Tierra marcaría que pasó más tiempo que el reloj de la persona que se puede viajar. También, si dos observadores miden un mismo objeto, el que viaja más rápido observará que es más corto. Estas ideas tiran abajo las antiguas creencias de que el espacio y el tiempo eran cosas absolutas. Es decir, igual para todos. En cambio, cada uno tiene su propio reloj y su propia regla, y no tienen por qué coincidir sus decisiones. Por ahora, no podemos ver estos efectos con nuestros propios ojos. Esperemos que algún día la tecnología va a ser lo suficiente y podamos hacerlo. Muchas gracias.